y esta tarde recibo con mucho gusto a Sofía Espinosa, ella es actriz de teatro, de cine, guionista, productora, y ganadora del Ariel y la Diosa de Plata como mejor actriz por la película. Gloria, Sofía, muchas gracias por estar aquí en cambio de escenario, vamos a pasar muy bien, hoy vamos a conocer un poco más de la actriz, de la productora, de lo que haces, pues en tu vida laboral, ¿qué te parece? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Primero cuéntanos, si no hubiera sido actriz, ¿qué te hubiera gustado ser? Ay, la verdad es que me decidí por ser actriz muy chiquita, pero a veces pienso que me gustaría ser rockstar y cantar en escenarios. ¿Nunca has pensado, por ejemplo, haber sido economista, contadora, algo así que de repente en tu vida digas, mía, no estaría tan mal? No, nunca fui buena con los números, ni paciente, la verdad. O sea, te hubiera gustado cantar, te hubiera gustado ser toda una rockstar. Sí. Por ejemplo, me supongo que cuando tú estás rodando alguna película o estás en alguna serie, pues bueno, graban sábado, todo domingo, pero cuando tienes ese break, ¿qué haces en un fin de semana, Sofía? Cuéntanos, ¿cómo es un sábado, te levantas, vas a correr, haces ejercicio, o no? Pues me gusta mucho pasear, me gusta ir a museos o ir a Chapultepec a caminar al bosque o salir a Tepoztlán, hago yoga cada que puedo, tomo clases de canto cuando no estoy chambeando también porque me gusta cantar, la verdad, veo pelis, me gusta mucho ir al cine, soy una cinefila, además de hacerlo, me gusta mucho ver el cine en el cine, ¿no? Es algo que disfruto mucho. Pues ver amigos, estar con mis gatos, tengo dos gatos. Ah, ¿cómo se llaman tus gatos? Júpiter y Momo. ¿Y cuántos años tienen? Tienen seis y cinco. ¿Y por qué gatos y no perros? ¿Por qué te identificas más con los gatitos que con los perritos? Pues mira, yo soy alérgica a los dos, a los gatos y a los perros, pero y siempre pensé que nunca iba a tener gatos porque me ponía muy mal y al final de un rodaje de una peli que se llama Asteroide, el último día, me encontré un gatito moribúo, el segundo porque pues estaba desnutrido, estaba y me enamoré perdidamente, lo adopté, no me importó la alergia y luego adopté otro y así, yo creo que cuando no eres de gatos y tienes un gato, ya no puedes soltar a los gatos nunca más. Por ejemplo, ¿tu primer casting lo recuerdas? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito de él. Uf, mi primer casting, pues la primer peli que hice que fue La Niña en la Piedra con Marisa y Stach fue un casting de seis meses, fueron seis meses en los que ella tallereó con chavitos de yo tenía 14 años, entonces fue muy intenso, era como entre un curso de actuación slash casting slash y fue muy divertido, pero siempre había la presión de decir, claro, puede que todo esto sí haya sido una experiencia padre, pero al final el último día todavía te pueden decir gracias por venir a Dios, ¿no? De repente llega esta oportunidad de hacer Gloria que fue un exitazo escrita por Sabina Berman y ganas un Ariel, ¿alguna vez te imaginaste ya teniendo tu Ariel y aparte tan joven? Y bueno, pues con este personaje tan polémico que fue Gloria Trevi, ¿no? Y toda su vida. Pues la verdad no me imaginé lo que iba a pasar, ese fue un casting muy peculiar también porque fueron varios castings, había mucha competencia, es un personaje que muchas actrices tenían ganas de hacer también y yo me acuerdo mucho que en un momento me dijeron, si quieres ganarte ese papel tienes que dejar de hacer todo lo que estás haciendo y prepararlo súper bien, como toda la parte de los conciertos, de la corporalidad, de la energía de Gloria y yo estaba justo, estaba estudiando, estaba haciendo varias cosas y dije, bueno, pues sí, voy a hacer caso, voy a poner todo en pausa y me voy a preparar y entonces me preparé con coreógrafos, con maestros de canto, fui con una vestuarista que me prestó ropa, fui con una maquillista que me hizo el paro y me compró una peluca, me puso, o sea, sí fue todo un acontecimiento ese casting. Sí, y lo hiciste excelente, si no han tenido la oportunidad de ver esta película, por favor, búsquenla, hágalo, eres maravillosa. Ay, muchas gracias. Y bueno, todo el elenco, todo el elenco en general. Ahora, por ejemplo, sobre la música, ¿cuál es tu canción favorita? Si una canción que en esos momentos que estés muy triste, todos tenemos de repente como nuestro soundtrack de la vida, ¿no? Ay, sí. Entonces, de repente un momento así que Sofía esté deprimida y diga, voy a poner esta canción porque me pone de muy buen humor. Soy bastante versátil, amo el sonjarocho, por ejemplo, ese me hace muy feliz. Me gusta cantarlo, escucharlo, verlo en vivo y me hace sonreír. Me gusta mucho David Bowie, entonces también lo escucho y me pone de buen humor. Ok, Sofía, ahora vamos a hacer un juego muy rápido. Has participado en muchas películas, pero yo te voy a poner unas que creo y que me gustaría ver qué reacción tienes al verla. Y en una palabra, solo quiero que me digas, en el momento que la veas, ¿qué sientes? Ok. Con una palabra, ok. Nunca subestimes el poder de la música. Nadie iba a entregarme mi futuro. Dependía de mí alcanzar ese sueño. Emoción. Es que te traje esto. Intensidad. Primer amor. Gloria Trevi. Gloria. Ruleta rusa. Creo que debería decirle a Agustín. Estabas hablando de cortear con él. No, es que no sé qué hacer, esto es lo que pasa. Libertad. Y que justamente Bruma está a punto de estrenarse. Es tu más reciente trabajo donde no solo actúas, sino también estás produciendo. Sí, sí, Bruma es una película muy personal, es una peli que hicimos con Max Unino, es el director y es mi pareja también. Entonces, es la segunda colaboración que hacemos creativamente, la primera fue Los Bañistas y Bruma la firmamos en Berlín. Habla de Martina, una chica que se descubre embarazada y eso la lleva a reflexionar sobre su vida, sobre su relación amorosa, su relación con la familia, con la chamba, no está feliz con lo que es. Y entonces decide comprarse un vuelo a Berlín con el pretexto de buscar a su papá. Entonces, es una peli que habla de esa búsqueda de identidad y de libertad. Y la filmamos de un modo muy libre realmente, porque sí teníamos un argumento, una historia desarrollada, pero no había un guión como tal. Entonces, hay mucho de improvisación en la peli y eso hace que sea una peli muy fresca, muy... Pues de pronto sientes que estás realmente metiéndote en la vida de estos personajes y no viendo algo como tan formal. Y bien lo dijiste, libertad, cuando te dije Bruma. ¿Cuándo se estrena, Sofía? Bruma se estrena el 5 de abril, va a estar en Cinépolis, va a estar en Cinemex, en Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Circuito Cultural. Perfecto, 5 de abril en los cines de Bruma para que sigan viendo el gran trabajo que hace Sofía Espinosa. Muchas gracias por estar aquí en Cambio de Scenario, por cambiar un poco la charla, por conocer un poco más de ti. ¿En dónde te podemos seguir para saber qué más vas a hacer? Me pueden seguir en Instagram, Twitter, soy Sofya Espinosa. Un poco complicado, pero bueno, me habían ganado el Sofía Espinosa. Pasa. También tengo una fanpage de Facebook, Sofía Espinosa. Y bueno, las redes de la peli es Bruma Film, igual Instagram, Facebook, entonces ahí está todo. Perfecto, Sofía, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.